¡Ey, Peña! ¡Os cuento! ¡Vamos a hablar de los ERE de Andalucía! El Supremo confirma las penas principales por los ERE y Griñán entrará en la cárcel. Lo de los ERE es un Cisco Premium que lo flipas. Por eso he considerado que hay que hacer un vídeo tutorial para poder entender toda la movida. ¡Eso es! ¡Yuhuu! Porque lo que no puede ser es que haya vídeos tutoriales de cómo se hace tortilla de patata y que los vídeos los hagan latinos y que no haya vídeos tutoriales de la corrupción. No puede ser. ¿Qué es más español? ¿La tortilla de patata o la corrupción? Ahí, ahí está, ¿eh? La movida de los ERE empezó en el año 2000 y se ha ratificado la condena en el 2022. En el año 2000 yo no era mayor de edad y ahora estoy ya prácticamente para que me jubilen. Tú mira, me estoy quedando calvo que lo flipas. He estado calculando la historia y ahora Griñán va a recurrir. Incluso, según dice su abogado, no descarta tramitar al mismo tiempo el indulto. Con lo cual, se podría dar el caso de que como se estire mucho el recurso para cuando le concedan el indulto me toca prejubilarme a mí. ¿Os imagináis que Griñán me concede la prejubilación a mí? Eso sería cerrar el círculo. Dicho esto, entremos en materia. En Andalucía corría el año 2000 y la Junta instauró un fondo para empresas en crisis dotado con 680 millones de euros. Ese fondo, en principio, se hizo para ayudar a las empresas que estaban en crisis y para poder prejubilar a la peña. Pero se ve que las cosas se les fue un poco de madre y al margen de los ERE, un 15% de la partida se dedicó a ayudas directas a empresas afines al PSOE. ¿Qué diréis? Ostras, Rubén, qué coincidencia que el dinero se le daba a las empresas que eran afines a los que daban el dinero. No, eso no lo digas. Pues sí, parece ser que como la burocracia de la administración es muy lenta y mucho lenta, la Junta de Andalucía quería dar ya los billetes rápido. Yo me imagino que dirían vamos a darlos rápido antes de que nos pillen. Vamos, vamos. Y entonces tuvieron que crear un mecanismo un poco complejo de entender. Para la concesión de ayudas, el gobierno recurrió a las transferencias de financiación. Un trasposo de fondos desde la Consejería de Empleo de la Agencia EIDEA. Pirulillas de políticos. O sea, la idea era coger el dinero y a través de una empresa pública, que luego os explico, transferirlo a las empresas para que les diesen las prejubilaciones a los trabajadores. Pero eso se empezó a complicar, se le fue de las manos otra vez y entonces aparecieron intrusos, personas prejubiladas y ajenas a las empresas. En su mayoría, amigos y enchufados del Partido Socialista. Es decir, que tú en Andalucía, por aquel entonces, igual estabas jubilado y si eras muy colega de uno del PSOE de los que mandaba, te volvías a jubilar. Como te lo estoy contando. O sea, ahora mismo estamos peleando para poder jubilarnos antes de los 67 años y por aquel entonces, en Andalucía, te jubilabas dos o tres veces. ¿Es un Cisco Premium o no es un Cisco Premium? Pues no acaba ahí. También se pagaron comisiones a las consultoras de hasta el 25% del coste de los expedientes y del 1% a las corredurías de los sindicatos UGT y comisiones obreras. O sea, que estaba todo el mundo como muy empastrado. Bueno, muy empastrado y mucho empastrado. Los sindicatos por un lado, los colegas de los del PSOE por el otro, las empresas al fines al PSOE por el otro. ¿Cómo sería el empastre que uno de los directores generales que era el que se dedicaba a conceder las ayudas dijo a la policía que se repartieron de manera arbitraria y sin el procedimiento legal 647 millones para empresas en crisis desde su departamento? ¡Woohoo! Y que esto estaba en conocimiento de sus superiores. O sea, el tío cogía billetes y hacía lo que quería con los billetes. A este parece ser que también se le complicó la cosa. Se le fue la mano con su chofer. Ya sabéis que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Bueno, pues su chofer declaró que Guerrero le concedió dos subvenciones por 900.000 euros que dedicó a comprar cocaína y otros gastos como ir de fiestas y copas. ¡Droga! ¡Todo está hecho con droga! Yo he intentado hacer un esquema con el Pint no muy profesional pero espero que sirva para entender la movida. En un primer momento la Junta de Andalucía le otorga el tema de las transferencias a la agencia IDEA para poder saltarse los controles y dar los billetes rápido. La agencia IDEA que me he leído el BOE del 13 de abril de 1987 que como se enteren mis padres que me he leído el BOE de 1987 y cuando estaba en segundo de buf me cayeron 7 no sé yo si le va a sentar muy bien eso a mis padres. Pero bueno por vosotros lo que haga falta me he leído el BOE y resulta que esta empresa depende del Instituto de Fomento de Andalucía que se creó precisamente en 1987. La cuestión es que la Junta de Andalucía a través de IDEA transfería los billetes para subvenciones de los seres y prejubilaciones y por otro lado empresas que estaban en crisis. Todo eso se empezó a complicar y aparecieron los intrusos que recibían los billetes y decían ¡Está todo pagado! ¡Cara casi! ¡Vamos de fiesta que paga la Junta! ¡Hasta 25.000 euros mensuales en droga! ¡Pilla, pilla! ¡Que paga la Junta! ¡Todo mercado es droga! Y por otro lado las transferencias que iban a las empresas en crisis pues también se complicaron comisiones en las que se llevaba parte del mojón UGT y comisiones obreras. De hecho la jueza que instruía el caso lo detalló claramente. Mercedes Alaya acusa a UGT y comisiones obreras de cobrar comisiones ilegales por su intermediación en los ERE que cifra entre el 0,5 y un 1% de cada expediente. ¡FASCA! ¡Todo empastrado! ¡Muy español! Y ya para acabar la gente vinculada al PSOE lo que dice es que bueno a ver es corrupción pero no mucho corrupción light les ha faltado decir no, no a ver es corrupción ecológica sin aditivos ni sulfitos. Susana Díaz decía que pedía perdón tras la sentencia pero que el PSOE no se había lucrado como intentando rebajar el tipo de corrupción y digo vamos a ver y con esto acabo si una persona viene y te roba la cartera y coge el dinero que llevas en la cartera y se lo da a una familia que lo necesita para comer pues igual está mejor visto que si ese dinero que te ha robado lo coge y se lo gasta en un iPhone 3 ya ni hablemos de cocaína y fiestas pero en ambos casos y que no se nos olvide hay una persona que te ha robado la cartera te ha quitado ese dinero que tú te has ganado con tu trabajo con tu sudor y con tu esfuerzo así que si queréis en otro vídeo podemos debatir de si hay robos de primera robos de segunda y de si hay que indultar a los que roban de un lado o de otro bueno meña espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis Forza y Amun ¡Gracias!